Viento parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que esperaba Estoy mirando como aquellas viejas ilusiones pasando la muralla se hace realidad Pero como el modo no desee desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaba Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el mord, mord, mord de ayer Pero como el mord, mord, mord de ayer Voy a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el mord, mord, mord de ayer Pero como el mord, mord, mord de ayer Voy a desaparecer, desaparecer Voy a desaparecer, desaparecer Voy a desaparecer, desaparecer Voy a desaparecer Voy a desaparecer cut